bienvenidos a mi canal de youtube como estamos como veis ya estamos en casa, estamos en Ibiza después de este, semanas de locura me ha llegado un producto muy guapo a ver si sabéis lo que es, bueno lo sabréis porque lo habéis leído en el texto del vídeo, pero mira aquí GoPro 10 chaval GoPro 10, flipa eh, mirad que guapo, como te lo presentan lo vamos a abrir para que lo podáis ver es muy sencillo de abrir simplemente estiramos en la parte de abajo se abre, pim pim abrimos y ya nos viene aquí esta cajita la abriríamos y bueno y así es como nos llega esta presentación eh, pues simplemente pues nos dice como utilizarla la primera vez de instalarla, ¿no? los sencillos pasos que tienes y bueno, ya esto ya quedaría así uy, a ver si no la lío y lo podéis ver bien eh, así será la presentación eh, cosas a tener en cuenta eh GoPro 10 viene con más novedades ya sabéis que nuevamente de un año para otro no hay unas grandísimas diferencias pero sí que, por ejemplo de dos años para allá, por ejemplo pasando de la 9 a la 10 no hay grandísimas diferencias ahora os comentaré las diferencias que yo he notado eh, pero sí que hay que decir que de, por ejemplo de la 8 a la 10 hay un salto brutal, ¿no? eh, de la cámara frontal a a mil cosas, ¿no? aquí por ejemplo tendríamos la GoPro 9 uuuh la GoPro 10 ya veis la diferencia, ¿no? por ejemplo aquí abajo está en azul eh, los dos tienen cámara frontal como, no sé si habéis podido notar que la estética es muy parecida mira, os lo voy a enseñar estética es muy parecida solo cambiaría el color y el número como aquí lo pone eh eh pero ahora sí que os voy a ir diciendo cosas de las diferencias que he estado notando la primera cosa que vamos a tener que hacer es quitar las tres pegatinas eh para poder toquetear al final, pese a que es táctil así que es importante quitar las tres pegatinas la segunda cosa que haríamos es estirar de esta clack de esta lateral aquí meteríamos la batería eh es muy sencillo simplemente es leer el dibujo y entre eso la clack segunda cosa comprar una tarjeta SD eh me parece que sí que viene una tarjeta SD con la cámara yo siempre prefiero comprar eh las Candis Extreme Pro uy, a ver si la puedo ver ahí Candis Extreme Pro la negra ¿vale? en este caso nosotros hemos cogido 128 GB eh importante porque si no todo lo que grabemos pues no no va a salir eh hace click ya la hemos metido simplemente ahora cerramos aquí y lo que haríamos ahora es apretar el botón de power lo dejamos pulsado ves click y click eh y ya estaría funcionando ahora es importante tener en el móvil la aplicación Quick Pro eh activaríamos el Bluetooth y ahora nos saldrá aquí toda la información actualizamos el firmware que es lo que normalmente nos suele pedir y luego ya la pondríamos a cargar la cámara eh cargar rápido eh ahora os voy a contar todos los cambios que ha habido de la nueva a la 10 y así pues más o menos vemos las diferencias ya tenemos toda la información compilada de hecho mirad mirad os quería enseñar también la GoPro 7 la diferencia la diferencia que tiene eh como veis no tiene la pantalla delantera bueno etc si ya la comparamos a la Aero 3 pues podéis hacer una idea ¿no? ni punto de comparación bueno decir que esta cámara lo bueno que tiene es que puede sumergirla sin carcasa 10 metros debajo del agua eh tiene slow motion x8 eh hace directos a 1080 en YouTube en Facebook etc así que va muy bien eh además tiene un nuevo como un nuevo modo que es GP2 que lo que hace prácticamente es que haya gran diferencia con la nueva con la 9 eh duplica el rendimiento la calidad de la cámara la estabilización eh además el peso es un 150 gramos eh lo bueno que tiene es que nos aumenta bastante los fotogramas de la 9 a la 10 o sea por ejemplo la 5K a 60 frames 4 a 120 y 2,7 a 2,40 cuando antes solo dejaba 120 eh lo bueno que tiene es que han añadido un micrófono más ahora tiene 3 micrófonos y hace eliminación de ruido además que la lente que tiene delantera ahora la han puesto hidrófuga aunque parezca igual que la 9 eh la diferencia que tiene es que la lente es hidrófuga entonces que hará que cuando estemos por ejemplo haciendo fotos o vídeos con agua pues que no se quede el agua y resbale el agua eh más cosas que decir también eh muy guay el tema de la personalización han cambiado bastante la personalización a la hora de añadir actividades por ejemplo puedes poner ya un modo directamente de bici o de otro y eso es algo que nos va muy bien vamos a probarla vamos a darle mucha caña así que los nuevos vídeos serán bastante con GoPro 10 así que nada espero que os haya gustado este vídeo más o menos resumido y si lleváis si estáis pensando en compraros una cámara de acción sin duda es un buen cambio así que un abrazo y nos vemos por el canal hasta luego